¿Te obliga a que tú la sigas? No. Pero... ¡Oye! ¡Yo soy con tu esposa de tu papá! Pídame disculpas públicas. Yo puedo ser tu padre. ¿Dónde tú estabas en 1990? En pantaloncillos como muchachito. Y yo era número uno en TVCAN. ¿Dónde tú estabas en el 94? Y yo era número uno en Rimo del Sábado. Doble moral. Aquí hay gente que aparece muy formal. Son queridos en Miami, tres muchachos. Y los hermanos no saben cuáles son los hermanos. Se me cayó un santo. Se me cayó un santo. ¡De quiche está mal! ¡Oye, historia! ¡De quiche está mal! Y lo que está mal está mal. Subiendo unos videos, digo... ¿Qué es eso? ¿Ella te obliga a que tú la sigas? No. Pero me he dejado arrastrar para el sistema. ¡No te arrastres! Bueno, por malo soy yo entonces. Pero tengo que admitirlo, Jessica. ¿Tú no la ves? ¿Tú la ves? ¿Tú la ves? Yo la veo. ¿Dóctor Lata, tú la ves? Sandy, tú la ves o no la ves. Oye, oye, oye.